No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás Ay dime mami a donde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena y adonde andarás ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!